Y esta es la historia de un gran amor Ay pobre amor, que amargo es tu vivir Que inmenso es tu dolor, que tienes que sufrir Llorando por querer, tener a un corazón Que sepa comprender, lo que es una pasión Ay pobre amor, no llores pobre amor Consuélate nomás, que ya debe venir Aliviarte el dolor, que te hace padecer Y más que al resumir, esta linda mujer Y es mi vivo, César Juárez Ay pobre amor, que amargo es tu vivir Que inmenso es tu dolor, que tienes que sufrir Llorando por querer, tener a un corazón Que sepa comprender, lo que es una pasión Jimmy Estrella Con su grupo, como Ay pobre amor, no llores pobre amor Consuélate nomás, que ya debe venir Aliviarte el dolor, que te hace padecer Y más te hace sufrir, esta linda mujer Música 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 ¡Gracias!